luego tienes cuatro salidas independientes master lr y las salidas sub r y l entonces yo por ejemplo en un tutorial anterior yo les decía que usaba el sub para el bombo y el master lr l o r para los tomes y secuencias de manera que ya tengo en ambos auriculares el bombo y las secuencias y los redobles porque si sólo usaba lr entonces un lado de tener el bombo y otro lado voy a tener redobles y secuencias pero ya si uso el súper entonces ya puedo tener en ambos oídos el bombo los redobles las secuencias todavía parejo como quien dice y esto no afecta a la mezcladora puesto que en el sub es una salida independiente por el bombo y en el master es otra salida independiente para tus secuencias y redobles ahora que tiene la posibilidad de hacer usar cuatro salidas independientes a la mezcladora desde tu dsx si puedes hacerlo pero ya ponte a pensar que ese rato que te armas en el escenario y sabes que tienes dos o cuatro horas de presentación que te los son y se te traigan cuatro cables puede pensar en ella también los normales que te dan dos cables y a veces en más de una ocasión me pasó que sólo nos dan un cable para la batería entonces el bombo lo tengo que mezclar junto con los tons y los redobles para la mezcladora principal bueno son circunstancias y situaciones que aún no le pasa ahora también tienes la opción de poner dos sonidos en un mismo pad puedes tener por ejemplo una tarola acústica en el sonido a por decirlo así y en el sonido de puedes tener una tarola ya con efectos con rever o una tarola electrónica de esta manera ya combina es que tanto de acústico y que tanto de electrónico quieres usar esa tarola en tu parte ahora pues hay un truco hay una manera de usar hasta cuatro sonidos si mal no me equivoco haciendo un golpe en un solo pad toca tu tarola acá y a la vez puede sonar un efecto acá o una tercera o cuarta tarola y todo suena en simultáneo puedes tener hasta cuatro sonidos pero si es el simultáneo no te da la opción de hacerlo de suave a fuerte esa opción sólo la trae la yamaha multi 2 ahora vamos con los contras de este x lo que me gustó lo malo lo feo como quieran decirle bueno para empezar este es un sampler es una batería de sampler la cual una vez tú tienes tus sonidos tus secuencias ya no lo puedes evitar tus amplias ya tienen que ser editados ya tienen que estar bien hechitos bien preparados para no estar luego batallando porque suena muy bajito o porque suena muy saturado esas cosas si te permite subir de la afinación pero es que tú le subes medio tono a un tono tiene que procesar y recién escuchas cómo queda en un yamaha un s&p 30 no a tiempo real puedes ir afinando a qué tonalidad lo quieres dejar en el sx más largo tienes que renderizar y escuchar no no está muy aguda otra vez le bajas el pitch renderizas nos queda muy bajo también y vas a batallar con ese tipo de situación la otra desventaja es que en un mismo pad no puedes hacer hi-hat abierto y cerrado lo cual muchos usuarios de la s&p de ese anterior que es la floma si la tenías que tú golpeaba suave hay que cerrar golpeadas fuerte ya tenía hi-hat abierto en un s&p de 30 también puedes hacer eso en la práctica pocos o casi nadie lo va usando eso de hi-hat cerrado y abierto en un solo pad uno porque estás con la adrenalina y cerradas quizás muchas veces no te controla la intensidad de las manos ahora que cómo se puede que cuál sería la opción y ahora cuál sería la manera de solucionar esto en un pad tengas hi-hat cerrado y en otro pad hi-hat abierto de esa manera alternas de acuerdo a la canción que estés tocando ahora el rebote al golpear bueno si tú te compras por primera vez y esta primera batería va a estar genial el rebote vas a salir contento desde ya te digo pero si ya vas probando otra batería va a saber que esta batería es algo tosca su rebote al contrario del yamaha motivosa que también como otros le dicen muy pegajoso son el rebote mejor raro es que es la goma es goma el yamaha quien tiene un rebote intermedio balanceado para mí y para lo mejor otros patas también es la alessis strike multipath en cuestión de rebote es la que tiene el punto medio no ni muy tosco ni muy pegajoso o gomas como quien decís pero igual es cuestión de adaptarse las muñecas el cuerpo humano las muñecas de bateristas se adapta a todo tipo de superficie siguiente desventaja es que esta batería no te permite transferir bancos ya programados kits programados hacia otros x no te permite transferir que puedes duplicar si ya tú tienes acá el banco aún y quieres ponerlo en el banco 23 puedes duplicar eso y modificar algunas cosas pero ahora si esto quieres transferir el banco 1 a otras x y lo quieres poner en el banco 15 no no nada que ver tendrías que sacar uno por uno los samples que usas a su usb y luego recién importarlo en tu otro sx y programarlo también de nuevo sería una manera ahora muchos también se preguntan cómo hacer loops a lo mejor haya varios amigos colegas bateristas que si lo hacen a lo mejor tengan su truco como quien dice pero yo todavía no me he dado el tiempo de explorar y a primera instancia cuando me lo compré de aquellos años intenté hacer loops pero no no es práctico como querer hacerlo en una yamaha multi 12 o como querer o como se acostumbraba a hacer en un spds pero así como que armar un ritmo exacto a tempo no no te permite eso tienes que hacerlo como que al cálculo entonces en pocas palabras puede crear loops de manera práctica y eficiente no no te permite hacer eso bueno otra desventaja es que cuando todos a los cambios volúmenes paneo agrupa las secuencias ya tienes tu kit armado tienes que apagar para que guarde y luego les aprender obviamente para tocar no es que ya lo tienes armado y ya se guarden automático de repente programas de tu batería debe se va la energía o alguien se tropieza con el enchufe el tomar corriente y se borra esos cambios que ha sido haciendo en tu sx no pasó varias veces hasta el día de hoy no entonces hay que apagar para guardar y luego les aprendería para continuar con tu función musical y bueno y hablando del adaptador o sistema corriente la otra desventaja es que un adaptador de batería tenemos esto no en mero el cable que va hacia la pared al tomo corriente de la fuente de energía y obviamente va a cada laborator y de ahí va estaba hacia la sx el problema está en esta parte del adaptador hacia el sx esto de acá este punto de acá que pueden ver es un tanto delicado no se te me logra en un año dos años depende a luz igual de todas maneras pero me sigue varias veces se me fue descascarando le puse cinta adhesiva igual ya se cortaba la energía lo llevé a reparación técnica dos veces ya tuvieron que abrirle el adaptador completo para reparar soldar esta desunión de energía del cable entonces otra desventaja que a lo mejor si no le damos el cuidado es el cuidado necesario y suficiente a los cables al cable de este adaptador se nos va a valorar y vamos a tener que hacerlo arreglar una opción sería que quizás lo tengas de esta manera aquí pegado con una cinta adhesiva alrededor de manera que ya al momento de los jalones sólo vaya aquí ya no sea directo el jalón que uno pueda tener eso me pasó a mí no tomen las precauciones necesarias el precio actualmente en tiendas está en perú en soles están los 2.500 2.400 soles ya si uno va a zonas fronterizas donde hay exoneración impuestos le encuentras a un poco menos de precio 2.200 y me recuerdo que se me lo compré aquel año aquellos tiempos en 1800 soles y algo un poco más de repente no entonces me fui no no me lo compré aquí en julia que me compré en la ciudad de tajna en las galerías de instrumentos musicales pero ya igual hay que si tú piensas hacer un viaje de tu ciudad a otro lugar donde está más barato tienes que tomar en cuenta tu pasaje tu comida y tu hotel si todo eso incluyendo todo eso aún así que sale más económico que comprar en tu propiedad pues te conviene no pero si sucede lo contrario que con el tu pasaje tu hotel tu comida no va a haber mucha diferencia más que 50 soles o 100 soles ya bueno ya te lo dejo a tu decisión tuya y pero ahora en amazon vamos a ver cuánto estará en amazon bueno actualmente estoy viendo que no más aún no hay disponibilidad al día de hoy estamos 25 de marzo pero bueno entre a otra tienda que es la suite water.com o suite water.com como se pronuncia en inglés y la versión negra están 700 dólares y la versión roja está en 830 dólares eso es precio de eeuu bueno chicos entonces esto fue todo por este review de la sx bueno espero les haya sido de bastante ayuda e información este review déjenme sus comentarios qué tal les pareció o alguna duda extra que quedó en el aire y les respondo a la brevedad posible suscríbanse este canal es de baterías es un canal de cumbia peruana boliviana latina y folklore peruano boliviano por el momento nos vemos en otro vídeo chao